Música 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 Bueno vamos a esperar que llegue más gente Y ya empezamos Empezamos Música 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 ¿Saben que voy a hacer primero? Voy a poner diseños de fondo De los que ya hemos aprendido Así que Música 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 ese tampoco y ese tampoco en este voy a poner muchas gracias vi que me llegó un regalito pero no no, si se apague comí, volví bueno ya hace rato que había comido aún no compro mis materiales, no se preocupen igual en los videos este directo se va a subir a youtube y ya de ahí ustedes pueden poco a poco ir haciendo sus prácticas, no pasa nada oli, oli vamos a agregar este hola hola chicas bienvenidas vamos a hacer esto primero para ponerlo de fondo y que a la gente le llame más la atención por si se quieren unir más gente a los cursos pues pues que se unan hola hola chicas buenas tardes, noches ya más noches que tarde pero ajá vamos a poner este aquí yo soy de los muchis sinaloa de los muchis sinaloa méxico este tip ya estaba ya estaba como cuarteadito de lo que lo corto y y tronó más pero no le pasó nada miren ya estaba corteadito de aquí pues y lo apreté así y sonó por la mitad pero no pasa nada eh si no yo no soy de bueno vivo en los muchis no soy de aquí más bien que normalmente cuando preguntan se refieren a a dónde vives no no cómo se dice no dónde naciste pues hola hola chicas bienvenidas vamos a poner esto aquí y vamos a hacer otro con qué diseños pondré voy a poner estos dos pongo este voy a poner este y este un dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco si esto no lo voy a poner una porque esto está bien chiquito y dos pues tan chidos esos igual son diseños que yo he hecho así que pues no pasa nada usted ve cuando si está súper cerquita de mi casa chicas está como a cinco minutos de mi casa donde lo agarraron literal literal un día les voy a mandar foto en en el grupo si me acuerdo verdad cuando pasemos es en serio ese día que lo agarraron aquí en mi casa de que como desde las seis de la mañana se escuchaban los helicópteros a todo lo que daba literal así súper bajitos y andaban aquí pues prácticamente arriba de mi casa o sea andaban por todos lados no crean que aquí nada más pero pero ajá ajá ah pinche emma si si chicas de verdad ay este está muy chiquito este no si chicas a la que le interesen los cursos mándenme un mensajito por aquí por tiktok o por instagram y ya yo les mando toda la información se me pegó ahí dispenseme por la música que tengo pero es sin copy porque todo esto se los voy a subir a youtube oh todo chueco va cual diseño va a ser es sorpresa es sorpresa ustedes vayan viendo yo siempre les he preguntado si si quieren que los diseños sean sorpresa o quieren que se los diga pero siempre me han dicho que quieren que sea sorpresa así que shh jeje les encargo mucho me apoyen con tap tap por favor este hoy yo creo que les daré como unas tres clases que son diseñitos que la verdad no no llevan tanto 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 trabajo entonces si van a ser de navidad van a ser de navidad voy a poner de una vez lo demás entonces si si ya va a empezar tengo que poner otro pedacito a poner uno de estos chiquitos y apenas voy a hacer nuevos o este es el curso no apenas voy a hacer nuevos estos son de cursos pasados para los que no han estado en los directos o me van conociendo estos son diseñitos que yo he hecho para cursos o diseñitos que me gusta mucho hacer a mi la verdad me gusta mucho la mano alzada entonces todo esto pues lo he hecho yo y pues para que vean para que les llame la atención y las chicas vean que es lo que vamos a ver o o lo que sea hacer porque pues también así más talento ay muchas gracias este bueno comencemos ya saben que yo utilizo de este tipo de miren les voy a enseñar el diseñito de técnica coreana este me salió un poquito o sea lo estaba practicando yo también no crean que yo me salen así nomás y ya este pero estos son uno de los diseñitos que pueden aprender ustedes en el de técnicas coreanas pero lo voy a quitar de aquí les digo yo utilizo de estas bases pero utilizo solo esto que iba a hacer vaya ya se lo vi en un video mis cual de todos es que miren yo hago esto yo le quito esto esta parte y a veces que se miren se cortan de ahí pero no pasa nada igual me gusta más como se ven así que en el muestrario como tal que iba a hacer limar no sé si estás aquí ándale anda una infiltrada por ahí a este yo le pongo también lo que es un pedacito de pegamento de doble cara y así pego mi muestrario el de técnicas coreanas lo vi en un video si chicas ese va a estar súper económico 60 pesos y son 8 diseños diferentes entre ellos el que les acabo de mostrar van a emprender a hacer eso la verdad están bien bien padres los diseños Emma ya los vio así que ella les puede decir y la neta están también padres yo últimamente la verdad no limo los 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 tips directamente hago el diseño así entonces vamos a agarrar un semi permanente color negro tapas hasta no sentí mi dedo hola ya llegué hola hola bienvenidas entonces vamos a agarrar nuestro gel negro que por cierto ya tengo que comprar otro y vamos a esmaltar así todo el tip este negro la verdad no me gusta tanto porque no está tan pigmentado pero ya con la segunda capa voy a meter a curar por 30 segundos en lámpara lo compré en una tienda china de aquí de mi ciudad tengo de otros miren también creo que están aquí si se abre ¿verdad? todo por estar comiendo tengo de estos este no sé también está bonito pero no me acuerdo porque es que a mí me gustaron estos y esos como están más grandes de esta parte no quedan aquí o sea se mueven entonces sería usarlo con este pero también se ve padre los tengo guardados en esta cajita no hombre tú casi no comes dulces oh pues hoy es el día de decirme cosas que ya comí tengo derecho a comerme un dulcecito con razón sí me decía que se pegaba esto ahí está bueno vamos a dar una segunda capa del color negro escuchan bien la música o muy alta muy bajita se supone que esa música no tiene copy espero porque si no yo creo que voy a dar una tercera capa pero las estoy dando bien delgaditas que dice ah no pero esos no son los que puso ahí en la base de plástico transparente donde está enseñándolos ah no es que yo miren yo le corto esta parte a los muestrarios o sea esto va así pero yo lo corto lo separo lo pongo de esta manera y ya lo pego con pegamento doble cara entonces este son los nervioses que estás entonces esto pues no compré muestrario y nomás le quito esta parte y la limo de aquí y ya pues se hacen si te refieres a esto así en realidad son los muestrarios pues si está muy padre la verdad voy a dar una tercera capa pero súper delgadita nomás para que ya se unifique el color yo los tiro pues mira ya te di una idea de hecho yo quisiera una manera de poner mis glitters y no ocupar tanto espacio mis acrílicos de glitter y que no ocupe tanto espacio no miren no soy perfecta entonces sé que fallo a veces si en algún momento me llega a faltar algún material este les voy a avisar de todos modos porque pues yo veo el diseño y digo ah es esto y esto y esto pero en el momento pues mejor se me puede llegar a olvidar algún material pues entonces de hecho me acabo de acordar que de un material que yo creo que no les dije entonces este pues ahí dispensenme pero no soy perfecta eso será una esfera ustedes vayan viendo ustedes vayan viendo fuimos a cenar fuimos a cenar a un a un de este pues un lugar de aquí de los mochis miren por ejemplo no les puse top mate pero hay otros diseños en los que ya o quieren que lo hagamos brilloso es más si lo vamos a hacer brilloso en esta ocasión lo vamos a hacer brilloso vamos a ocupar un gel de glitter que sea un gel semi permanente de glitter que sea plateado entonces por ejemplo yo voy a usar este mate mate brilloso no lo vamos a hacer brilloso lo vamos a hacer brilloso para cambiar un poquito ahí les voy entonces este voy a poner un poquito aquí ya saben que yo lo que hago es poner una lima de estas aquí abajo pero no más porque porque me encandila la luz de los de los focos bueno aunque ni lo están viendo pero se lo voy a mover más para acá que por cierto se ve muy fea esa lima no esperenme se está yendo el internet en serio a mi me sale la conexión bien a todas chicas inspirate ¿por qué? no entendí esa es la mejor no muchas gracias chicas muchas 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 gracias voy a poner también una toallita aquí de estas que aquí voy a estar limpiando el exceso de gel y eso ah ok ok ay espérame que ando comiendo y ando haciendo el diseño vamos a ocupar un liner voy a ocupar voy a ocupar bueno si ya sé que había agarrado me tenía la primer copa es el negro vamos a vamos a vamos a agarrar nuestro gel de glitter plateado vamos a hacer un círculo y también vamos a hacer dos capas de este hay que curar 30 segundos y este volver a poner otra capa no no de ese spoiler niña me asusté un bobito vamos a curar por 30 segundos está muy bonito ese glitter es de la gama de fantasy es la reflecta es el 501 pero ustedes pueden utilizar el que tengan es que me grabé los diseños que bárbara vamos a poner una segunda capa c c c c cuesta el curso el curso navideño es gratuito pero tengo un curso de técnicas coreanas en puerta que cuesta 60 pesos mexicanos por si quieren entrar vamos mandenme mensajito este y ya yo les mando el número de tarjeta o la información en dado caso que les interese el de navidad bueno vamos a meter a curar por otros 30 segundos en lámpara de que me perdí mis pues es la primer clase vamos iniciando mamá mamá hablan que pasaría si es el curso gratis entonces ya que tengamos así esto lo que vamos a hacer es sacar nuestro gel painting o gel semi permanente el que tú tengas si este gel painting o gel semi permanente lo que ustedes quieran usar no voy a quitar tantito esto de aquí entonces con un pincelito delgado si quieren pueden utilizar uno un liner que sea largo porque vamos a hacer una línea pero yo en mi caso por ejemplo voy a seguir utilizando este yo utilizo acetona pura para limpiar mis pinceles me les enseñanos a hacer un grinch pues espérense a ver si hay tiempo y yo les enseño entonces de aquí este vamos a agarrar nuestro gel painting y vamos a hacer una línea recta en el puro centro así se ve verdad si esta hay que intentar que sea del mismo grosor y obviamente que salga recta verdad un tip que les doy para que las líneas les salgan más o menos del mismo grosor o sea yo sé que obviamente es muy complicado o así el hecho de hacer las líneas del mismo grosor y todo ese rollo pero este un tip que les doy es que utilicen la misma presión siempre que de hecho en el directo se ve más chueca pero no está tan chueca pero miren igual les voy a enseñar otro tip por ejemplo yo siento que está un poquito chueca la voy a hacer un poquito más dureza más para acá una pelusa prenda el tiempo está no respirar pues también es uno de los tips un tip que les doy es que siempre tengan de soporte su dedo meñique siempre la mochila pues en la bolsita de las dentas de los dulces una gris en mochila ni una gris una café café no el monedero es café luego pueden agarrar ustedes un pincelito así un pincelito así amá está en la cama déjenme le quito en mi mochila está en mi cama está la mochila con un pincelito con acetona pura no más le quitan el exceso y lo que pueden hacer es limpiar y aquí pueden mejorar un poquito más el trazo y todo igual esto lo hacen muy delgadito y hasta le pueden poner una segunda capa pero les digo apenas súper súper mega delgadito vamos vamos a hacer esa línea y también vamos a hacer una en esta parte así vamos a hacer como una una nada más puta tengo monedas de 10 les digo el tip también es que hagan la misma presión aquí miren por ejemplo me pasé un poquito en este mismo lo pueden limpiar déjenme limpio donde tengo mi acetona pura está sucio entonces entonces déjenme limpiar ahí esa parte porque tiene brillitos del diseño que me hice yo ahorita en las manos por eso sale sale es un liner o te refieres a lo blanco es un gel painting es gel painting de fantasy ahora sí es que tenía brillitos y también vamos a hacer una línea donde empieza esta déjenme corroboros aquí así donde empieza esta la vamos a curviar ahora y lo vamos a hacer un poquito más para abajo que esta entonces vamos a hacer lo mismo pero esta la vamos a bajar más yo voy a meter a meter a curar por 60 segundos y voy a aplicar una capa bien delgadita encima para que quede bien blanco si su gel ya queda así de blanco no ocupan hacer eso o sea si ya queda super blanco pues no ocupan hacerlo de poner dos y y el gel negro es de la marca GC y el blanco es el gel painting de fantasy no ocupan usar los mismos materiales que yo les recuerdo pero igual si ustedes tienen duda y me preguntan por materiales pues yo yo les digo no dije un dulce si te ibas como te no porque son unas galletas y me las estoy comiendo poquito a poquito entonces ahora si les digo voy a aplicar una segunda capa pero de que me da poquito producto como es gel painting el gel painting tiende pues obviamente es más espeso que un gel semi permanente normal entonces por eso yo lo dejo un poquito más de tiempo entonces les comento esto porque pues lo voy a meter a curar por otros 60 segundos perdón perdón me salí de toma no esto es mucho producto bueno vamos a curar meter a curar por 60 segundos de nuevo y este es el momento en el que ustedes deben sacar su pedrería esto es otra cosa que les comento no necesariamente ustedes tienen que usar las mismas perlitas que yo perdón las mismas perlitas que yo ustedes pueden usar las perlitas del color que tengan y lo que sea lo que ustedes quieran pero en esta ocasión de hecho le voy a cambiar no lo voy a hacer igual que la que la que la que ya vieron vaya y voy a usar estas denme chancita voy por agua voy por agua rápido no se me vayan si no ya no les doy clases no se me vayan si no se me vayan si no 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 Gracias por ver el video. 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 O pegamento para cristal, lo que ustedes tengan para pegar cristales, ¿no? Entonces, yo agarro esta parte y ya pues con esta parte agarro los cristales. Entonces, vamos a agarrar nuestro pegamento. Ya necesito comprar otro, por cierto. Y vamos a poner en lo que acabamos de hacer, en la bolita. No ocupan ponerlo hasta la orilla porque al momento de que ustedes empiecen a poner las perlitas, pues esto se va a expandir, ¿no? Se va a empezar a, pues sí, a expandir, vaya. Entonces, vamos a ir agarrando perlitas. Estos son muy grandes. ¡Ah! Cayó en el otro lado. Bueno. Vamos a ir agarrando perlitas. Vamos a ir agarrando perlitas y les vamos a ir acomodando, ¿no? Esto, pues básicamente no tiene ciencia. Entonces, nada más ir acomodando. No se alcanza a apreciar tanto, pero... Pero pues ahí va, ¿no? O sea, se tiene que... Tienen que ir acomodando las perlitas. Por ejemplo, aquí hay huequitos chiquitos, entonces voy a buscar de las... Espérense. Es que ahí no hay pegamento. Voy a poner poquito pegamento aquí. Vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, les digo, son huequitos chiquitos, entonces yo busco de las perlitas más chiquitas que tengo. ¡Ay! Se cayó. Y los pongo en esa parte. Nomás hay que ir rellenando, pero sin... ¿Cómo se dice? Sin deshacer la forma circular, pues. Ahí perdónenme que no les conteste o que no las lea. Se pierde poquito. ¿Ustedes qué dicen? Entonces lo hago de otro color. Vamos a hacer... ¿Qué será? Voy a hacer azul. De este azul. No lo ven ustedes, pero de ese azul. Lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Para que se vean más. Vamos a hacer de otro color, para que sí resalte más en el en vivo. Estoy limpiando nada más, ¿eh? Bueno, para que se seque. Es que no sé. Le puse el plateado de fondo porque se supone que iba a poner tornasol, según yo. Y en el momento en que si a la clienta se le cae uno, o sea, si tú lo haces y a la clienta se le cae uno, pues obviamente se va a ver lo brilloso de abajo y no... No va a salir la apariencia de que se le cayó, entonces... Pero es que tengo varios azules, miren. Tengo estas, tengo estas, tengo estas y pues tengo las azul rey estas. Entonces, no sé cuáles usar. Voy a saber las azul verde. Bueno, no las otras. Bueno, ya no. En esta ocasión, entonces, pues no hay manera de poner más chiquitas y más grandes. Entonces, ya verán cómo les vamos a hacer. Vamos a empezar a agarrar piedritas. Vamos a empezar así a aplicar. Aplicarlas como que se podría decir que al azar, a la vez acomodándolas, pero puede ser que al final de cuentas no parezca un círculo, ¿no? Entonces, poquito a poquito le vamos a ir poniendo o quitando para que, pues, se vea bien la esferita, ¿no? Y eso se olvida. Por eso se me cuida. Por ejemplo, aquí. Me faltaría una. Aquí, por ejemplo, esto es lo que les menciono. Voy a agarrar otro puntero. Espérenme. Les recomiendo, chicas, en prichos. Si ustedes tienen, hay un Walmart en donde ustedes vivan. Ay, ¿dónde está el otro? No lo veo. Ah, no lo veo. Aquí está. Estos tres los venden en prichos. A 22 pesos. Entonces, se los recomiendo. Entonces, con este, miren. Si se fijan, se podría decir que este está fuera de lugar porque ya no está dentro del círculo. Entonces, hay que moverla tantito. Hacer lo más circular posible, ¿va? Entonces, tornasol también se vería bonita. Sí, tornasol. De hecho, no les quiero spoilear, pero se vería así. Aunque ustedes ya vieron los diseños, ¿no? Pero, pues, para las chicas nuevas. Ahora, lo que vamos a hacer es poner también poquito pegamento en esta parte. Por ejemplo, en esta, sí le voy a poner plateadas. No pasa nada. En esta voy a poner una platea aquí. Esto, ustedes jueguen con su imaginación, ¿eh? Es, es... Eso es depende de ustedes. Jueguen con su imaginación. Y también vamos a poner un puntito de pegamento. ¿Cómo pegaste la pedreira? Con gel de construcción. ¿De cuáles cristales usaste? Eh, uso unos azulitos que tengo aquí. La verdad, no tienen marca. Yo los compré en mi ciudad, así, en una bolsita transparente sin marca. O sea, no podría decirles marca. Niña, no más ese talentazo. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es poner un puntito de pegamento aquí. Otro más abajito. Y otro más abajito. Y de este lado también vamos a poner dos puntitos de pegamento. Uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Entonces, ahora, yo lo que voy a hacer es intercalar un azul y una plateada. Porque son los dos colores que estoy utilizando. Entonces, voy a poner un azul ahí. Voy a poner una plateada aquí. Y voy a volver a poner otro azul acá abajo. Entonces, como aquí hay azul, aquí estaría muy cerquita un azul. Entonces, voy a poner una plateada. Les digo, esto es dejar volar su imaginación, ¿eh? Y voy a poner un azul en la parte de abajo. Y ya, pues aquí, antes de meter a curar a lámpara, lo que ustedes tienen que hacer es corroborar que todo... Que todo esté en orden, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, de estas perlitas no tengo más chiquitas y más grandes. Si ustedes tienen más grandes y así, les recomiendo que intercalen. Por ejemplo, si yo tuviera una chiquita... De hecho, a esto también le pueden poner balines. Si ustedes lo hicieron plateado, por ejemplo, y tienen balines, pueden ponerle en este tipo de huequitos. Pero pues yo no tengo balines azules, entonces... Pero miren, para que vean que esto se puede hacer y es una buena opción... Espérenme. Ay, es que está sucio esto. Ya me dio ansiedad. Sí. Espérenme. ¿De qué color es la piedra? La que yo utilicé es azul y plateado. Son los dos colores que estuve utilizando. Miren. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Así están. Por ejemplo, yo voy a usar estos... Ay, esto es nuevo y batallo para abrirlo. Ay, no. Entonces, con este mismo hay que agarrar unas perlitas, unas balines. Y estos, miren, la pueden usar para tapar huequecitos. Por ejemplo, este hueco. Este hueco. Si se fijan, le da otro toquecito más bonito. Se mira como borroso. No sé por qué. Ah, miren. Ahí se ve mucho mejor. Entonces, así, ¿no? Y les digo, antes de meter la lámpara, hay que corroborar que todo esté bien. Por ejemplo, a mí ahí me gusta. Entonces, lo que voy a hacer es meter a curar por 30 segundos en lámpara. Se ve muy bonito. Sí, la verdad, mira, ya ven. Es bueno arriesgarse a cambiar colores, a cambiar cosas. Porque, pues, luego sale bien. Y si no sale bien, no pasa nada. Lo volvemos a intentar. Sí, le da más textura. Mira, pues. Les digo, a veces que no les pongo algún material, pero simplemente sale, ¿no? Entonces, sí, claro, te puedes meter. Nada más mándame un mensajito por aquí por TikTok o por Instagram y yo te mando la información del curso. Hija de tu madre luna. Está tiquita, niña. El zoom, ahí voy. Es que quería que vieran el diseño. Luego no se denota. Se ve como borrosito. Entonces, bueno. Va, va ahora lo que vamos a hacer. Déjenme tapo esto. Vamos a hacer un moñito. En esta ocasión a mí me salió más chiquito el diseño. No me salió tan grande como el anterior. Pero se puede hacer. Entonces, lo que van a hacer es volver a agarrar su gel painting. Vamos a agarrar ahora un pincel más delgadito. Más bien, si su diseño le salió así de chiquito como el mío. Van a usar. Siempre hay que saber proporcionar. Si a ti ya no te salió el diseño como esperabas. Si no te salió más grande, más chiquito, lo que sea. Hay que saber proporcionar. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es este. Vamos a partir más o menos de donde termina este. La piedrita esta. Déjenme les hago zoom. Y vamos a hacer nada más así como una. No sé cómo le puedo llamar a esto. Ustedes mírenlo, ustedes mírenlo. Es como una N, se podría decir. Como una palomita al revés, miren. Es como una palomita, pero al revés. De aquí, ustedes la van a cerrar. Más o menos de esta parte. De donde empieza el cristal S. La van a cerrar. Y de aquí mismo van a sacar como una curvita. Y lo van a cerrar de esta parte. Ahorita no tiene forma, pero espérenme. De hecho, no, miren. Esto realmente va así para abajo. Va como con una bolita aquí, así. Déjenme limpio ahí. Mejor lo se los vuelvo a enseñar. Espérenme. Déjenme quito esta parte porque no me salió. Les digo, recuerden que pueden borrar. No tengan miedo a equivocarse. Ustedes pueden borrar y volver a hacer. No pasa nada. Es mejor hacer eso. Aquí, miren, por ejemplo. Espero me explico. Pero si se fijan, esta parte está cuadradita. Esta esquina. Hay que redondearla. Así. Y ahora sí les digo, aquí hay que hacer como una colita. Y esto vamos a hacerlo. ¿Ya se apagó? Ah, bueno. Espérenme. Voy a poner música. Si se ve la música, lo tengo que no es sin copyright. Ahí ven los tutoriales. Entonces, ahora vamos a intentar que nos quede igual la otra parte. Entonces, vamos a igual, ¿no? A iniciar. Bueno, si se supone que la clienta, pues obviamente no podemos voltearle así la mano. Entonces, de esta parte. Acuérdense que hay que iniciar de esta parte. Y hay que hacer una curvita aquí. Como una palomita, acuérdense. Luego la vamos a cerrar en la terminación de... Ay, es que no puedo. No puedo no voltearla, pero bueno. En la terminación de esta, de la primera, más bien en el inicio de esa perlita, lo vamos a cerrar de aquí. Y es lo mismo que les digo, aquí queda cuadradito, entonces hay que hacerlo circulito. Y va de nuevo esta parte. Aquí vamos a hacer como una curvita, luego para afuera y luego aquí la terminación. Pues ahí más o menos, ¿no? Déjenme le bajo porque está muy alto esto. Ahora, lo que van a hacer es otra cosa que no les puse. Luego se me olvida, chicas, eh. Una disculpa, pero sé que es algo que tienen. Yo casi estoy 100% segura que tienen. Entonces, vamos a utilizar base. Vamos a poner poquita base en una... Pues en lo que sea, en lo que tú tengas, ¿no? Yo tengo el corazoncito este que ya conocen. Este. Entonces, puse poquita base ahí, ¿no? Déjenme quito... Yo creo que esta. Voy a hacer más para acá para que ustedes miren. Voy a quitar un poquito el zoom. Ahora, lo que vamos a hacer... Yo limpie el pincel, pero no lo limpie... O sea, bien bien, si se fijan, tiene producto. Entonces, primero vamos a agarrar poquito producto. Vamos a ponerlo aquí y vamos a mezclarlo con la base. Tiene que quedar de que muy traslúcido, ¿no? Entonces, con esta mezcla... Con esta mezcla, lo que vamos a hacer es con el mismo pincelito... Vamos a empezar a arrastrar. Lo voy a limpiar un poco. Vamos a empezar a arrastrar esto de aquí. Si se fijan, no lo había curado en lámpara. Entonces, vamos a empezar como a difuminar esta línea. Con puros pincelazos. Perdón que me salí tantito. Con puros pincelazos vamos a empezar a difuminar esa línea. ¡Luna! ¡Estáte quieta! Ahora, ahora sí vamos a... Espérame. Vamos a hacer lo mismo con la línea de abajo. Entonces, con la mezcla que hicimos, nomás vamos a dar así toquecitos. A que se difumine esa línea, pues. Sin meter a curar a lámpara, lo que vamos a hacer es limpiar el pincel. Ahora sí, bien, bien. Vamos a agarrar pura base. Y ahora con este vamos a terminar de difuminar. Les digo, voy a limpiar porque a mí con este pincel, como está tan delgadito, se me hace una pelotita y no queremos eso. Entonces, con este mismo pincel vamos a bajar todavía más. Miren, si se fijan, se hacen pelotitas de la base. Entonces, yo por eso lo limpio. Vamos a empezar a bajar el producto. Esto es muy importante que se vaya difuminando, o sea, que se vaya haciendo de más producto a menos. Si es necesario limpiar, hay que limpiar y volver a agarrar base. Y este mismo, aquí lo vamos a empezar a difuminar y vamos a empezar a bajar todo el producto. Y vamos a hacer lo mismo con el de arriba. No sé si se está entendiendo, ¿no? Pero vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a aplicar así poquita base. Y hay que empezar a difuminarlo, o sea, que no se vea la diferencia entre el negro y el blanco. Vamos a hacer una valla, como una lucecita, ¿no? Hay que limpiar porque ya agarre mucho blanco. Si ustedes sienten que ya tienen mucho blanco en esta parte, con el pincel limpio pueden también mover lo que es el gel, ¿verdad? O si sienten que es necesario que les falta blanco, yo por ejemplo aquí siento que me hace falta blanco, entonces vuelvo a poner aquí. Y otra vez limpio porque voy a agarrar base de nuevo. ¡What! Se le fue bien rápido la pila, espérenme. ¡Ay, ay, 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 ay! Espérenme, ¿eh? Es que se me fue muy rápido la pila del celular, ¿dónde las leo? Cuando le atine, ¿va? ¡Ay, no! Es que no veo. ¡Ay, ay, ay! Déjenme lo pongo a cargar. Quiero que lo vean de cerquitas. Hay que difuminar bien bien estas líneas, ¿no? Les digo, a mí me salió más, más, más chiquito, pero, pero pues no pasa nada, sí se puede hacer. Quiero que vean que sí se puede hacer. Y si creen ustedes que no les va a salir, inténtelo, inténtelo, no pasa nada. Siempre es mejor intentarlo. Ya agarra un poquito más de forma, si se fijan, ya parece más un moñito. Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Primero hay que agarrar base con color blanco mezclado y hay que ponerlo en donde termina el blanco, perdón, donde termina el blanco, ¿no? Hay que empezar a moverlo porque esto, aunque se seque en lámpara, pues como que, no sé, se seca poquito, ¿no? Hay que empezar a moverlo, moverlo y que se difumine esa línea. Si se fijan, ya no hay línea ahí. Entonces, este, hay que volver a agarrar y también en esta parte, ¿no? Hay que empezar a moverlo, moverlo, que no se alcance a apreciar, perdón, esa, esa división entre esas líneas. Ya que esté así, hay que limpiar porque ocupamos solo base. Ya de aquí, este, de aquí mismo podemos bajar lo que es el gel. Igual así, con pincelazos, si se fijan, no hago otra cosa más que dar como pincelazos, nada más. Igual en esta parte. Voy a limpiar un poquito porque agarré blanco ya de lo de arriba. Y vamos a ponerlo aquí. Si creen que pusieron mucho blanco, hay que volver a agarrar base y ponerla en la parte donde, donde ven mucho blanco, ¿no? Si se fijan, ahí ya quedó el difuminado. Una pregunta, el gel que trae, si se puede encapsular en tips. El que yo traigo en mis uñas. Pues miren, ahí está, chicas. Ahí obviamente es, depende qué tan difuminado lo quieran ustedes. A mí realmente ya me gusta así, entonces. Ya me gusta así yo moviéndole, ¿no? No, 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 pero igual se ve bonito. Si se fijan, ya se mira como 3D, ¿no? Esto es como 3D, pero en gel. Haz de cuenta. Entonces lo voy a meter a curar por 60 segundos. Acuérdense que es gel painting. Amo tus uñas. ¿Me las enseñas, claro? Ay, espérenme. Que estas uñas se ven mejor con flash. Se ven bien padre. Típico de ti. ¿Qué cosa? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Al rato les voy a decir, chicas, se me tiró al baño. Sí soy. Gracias, chicas, gracias. Me las hice ahora en live. Entonces, básicamente, el diseño ya quedó, pero, pues, obviamente hay que aplicarle top coat. Es, este, recordarles que encima de las piedras no se pone base. Yo, por ejemplo, como esta pedrería es falsa, por así decirlo, yo creo que sí le puedo llegar a poner, pero se lo voy a poner con un pincel, no se lo voy a poner con la brocha. Entonces, cuando ustedes están aplicando el top coat y tengan pedrería, no hay que tocar las perlitas. Bueno, si son Swarovski. Ya, eso depende de ustedes, pero cuando son Swarovski, si le pones top coat arriba, le quita su brillo natural. Entonces, por eso no se le pone. Se opaca, ¿no? Ajá, pierde el brillo natural de la perlita. Lo pierde. O sea, sí va a brillar porque tiene el top coat, pero... Espérenme, es que se me pasó aquí el... Y luego, por ejemplo, aunque se tarden más, les recomiendo que pongan tantita base así. Luego, tomen un pincelito que tiene que sea, pues, más o menos grueso. ¡Luna! Que tiene que sea más o menos grueso y con este rellenan lo demás para no tocar las perlitas. Todo esto hay que... Hay que... Les digo mejor si es con... Cuando ustedes estén usando... ¿Cómo se llama? Pedrería... Ay, porque siento que se sube el volumen. ¿Cómo saber si son... Este... Swarovski? Ahorita les voy a enseñar la diferencia. Esto una vez me lo enseñó una chica de aquí de TikTok. Y yo, ¡guau! No sabía. Lo voy a meter a curar y ahorita veo si le pongo o no top coat en las perlitas. Porque les digo, estas son... No son de verdad. No son buenas. Miren. Normalmente... Las piedras Swarovski son plateadas de la parte de atrás. Se supone, ¿no? ¡Uy! Una para empezar el brillo que tiene el... La perlita, vaya. Por ejemplo. Les voy a enseñar una que para mí es Swarovski. Y una que no. Aunque sea plateada. O dorada. Yo siento que... Esto depende mucho de tu vista. Pero mira. Por ejemplo. Si miras estas dos... Siento yo que es muy fácil ver cuál es de plástico, ¿no? Son más brillosas las Swarovski. Sí. Y se nota. O sea. ¿Ustedes cuál me pueden decir? A ver. ¿El de arriba o el de abajo es más de plástico? Este realmente tiene más colores, pero no se alcanza a apreciar en el live. Porque apenas moviéndolos. ¿El de arriba o el de abajo es... Es de plástico? No, chicas. No. Es el de abajo, ¿no? Miren. Es que brilla menos, pero es por la luz. Miren. Creo que... No. No, no se ve. Pero... Es que en realidad este brilla... Miren. Brilla como de colores. Este es más de plástico. Miren. Les voy a enseñar la parte de atrás. Para que vean que aquí es donde se nota más cuál es de plástico. No, pues. Obviamente por el precio también sabemos cuál. Miren. Cuál es de plástico. Sí, es que no resalta, pero es porque depende del movimiento. Es cómo se ven, pues. Entonces, yo tengo, por ejemplo, también estas. Estas. Que esta vendría siendo lo mismo. O sea. Estas son muy de plástico, miren. Yo estas, de hecho, las compro en la tienda china. Y a estas normalmente sí les pongo a veces top coat. También tengo, por ejemplo, estas. Que estas, miren. Simplemente. Déjenme ver si aquí se alcanza. Miren el brillo que tienen. ¿Ven? Entonces, estas, miren. Se ven así de fondo. Sí, es que hay muchas que son muy, muy de plástico, la verdad. Tengo estas que también son de plástico, vaya. Esta es diferente, aunque se parezcan, es diferente. Esta. Igual, miren el fondo. Súper mega plástico. Pero bueno. Les digo. Ustedes miren el brillo que tienen sus, sus. ¿Dónde va este? Aquí creo. El brillo que tengan sus perlitas. Y así van a saber. Les voy a enseñar, por ejemplo, las Swarovski. Las Swarovski, las Tornasol que yo tengo. Estas, de volada. Espérame. De volada se ve que son, que son Swarovski. Es que, ay, si les pudiera enseñar un video, les enseñaré un video. Miren esto, como brilla. Ay, es que no puedo mover la mano. Miren. Miren ahí el reflejo. Y así se ven por detrás. Yo me he puesto, y la neta, cuando me grabo así y le pega la luz, brilla bien padre. Bueno. Prosigamos. Para hacer más diseños, porque quiero aprovechar. Miren, por ejemplo, yo voy a agarrar así poquito y lo voy a aplicar. A ver qué tal se ve. Pero así súper poquito, miren. Estoy quitando todo el producto, básicamente. Yo digo que sí le voy a poner, pero así, miren. Como lo estoy aplicando. Súper, súper poquito. Les digo, normalmente no se le aplica, pero estos como son chafa. Este, como que estaban medio opacos. Por eso les estoy aplicando. Pero esto no es recomendable. Se ven mejor, miren. Si se fijan. Miren. Miren el brillo del de arriba. Y miren los de abajo. Ya no brillan igual, pero se ven como medio opacos estos, pues. Mira, aquí. Aquí van a ver que ya no brilla igual, igual. Pero bueno. Nomás le voy a poner a las azules. Las plateadas sí brillan bien padre. Pero así es, después de que bien poquito, ¿eh? Entonces lo voy a meter a curar por 30 segundos nada más. Voy a ir limpiando mi pincel. Y vamos a ir preparando todo para la siguiente clase. Pero voy a terminar directo y voy a volver a empezar. Para que no se haga tan largo y poder descargarlos y subírselos a YouTube. ¿Sale, vale? ¿Sale, vale o no? ¿Sale, vale o no? Eh, los tonos que yo traigo con mis uñas es la gama Unicornio de Fantasy. Perfecto, pues. Perfecto, perfecto. Entonces con... Lo tiré, lo tiré, no manches. Voy a limpiar también esto. Para la siguiente clase. Ah, no, no, lo tiré, acá estaba. Por fin. Si alguien le puede tomar captura. Ay, pero... Se los agradecería. Eh, quitándole... Quitándole de preferencia el... Eh... ¿Cómo se llama? El... Los comentarios, perdón. Cérdame. Es que no sé cómo hacerle. Para que salga... Para que resalte. Y para que enfoque. No, es que no enfoca. A ver, déjame... Uy, espérame. ¿Qué hice? Ahí está. Es que no enfoca. Me cae gordo. Necesito meter mi mano o qué? Espérame. Va a tener que salir sí o sí mi mano, creo. Sí, va a tener que salir mi mano. Así, porfa, quien le pueda tomar captura de pantalla sin los comentarios, se lo agradecería mucho. Déjenme, a lo mejor alejo un poquito más. Gracias. Pues así quedó la primer clase, ¿no, chicas? La voy a poner así para la miniatura del video de YouTube. Déjenme quitar esto de aquí. De aquí agarro la miniatura. Uy. De aquí. De aquí agarro la miniatura. Bueno. Así quedó el primer diseñito. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque yo lo... Déjenme quitar el sim. Sí, mándalo si quieres. Mándalo, no pasa nada. Bueno, chicas. Voy a terminar el live y vengo otra vez. ¿Sale? ¿Sale, vale? Y yo creo que voy a ir preparando los materiales porque las siguientes son... Este es el siguiente diseño. Entonces, ajá. Uy, ando tirando todo. Sale, vale, pues ahí vengo. Por cierto, miren. Por último. Este fue el diseñito que les mostré. Y este fue el renovado. Por eso les dije que íbamos a cambiar. De hecho, este está súper puerco, eh. Es que yo los tengo guardados. Como no los saco. Nunca. Está, se ve como muy puerco, ¿no? Es que así es el mate aparte. A comparación, sí, parece que estuviera puerco, pero no es el mate. Sí, lo voy a subir a YouTube. Lo voy a subir a YouTube. Pero bueno, chicas. Les digo. Ahí vuelvo, ¿no? Termino el like, vuelvo de nuevo.